C-R-C-89.1 Radio, C-R-C-89.1 Radio C-R-C-89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por C-R-C-89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la emisión de viernes, viernes importante para poder aportar muchos temas, muchos consejos, mucha dirección a lo que el país necesita hacer. Jonathan Prendas Rodríguez les saluda siempre en la 89.1 para todo Costa Rica. Y por supuesto, en las plataformas digitales Facebook y Twitter, arroba C-R-C-89.1 Radio y arroba Jonathan Prendas para redes sociales también. Y al final, en el canal de YouTube de Red Democrática, siempre el programa va a quedar para que lo puedan revisar y para que lo puedan estudiar. Porque siempre nos esforzamos en traer a las mejores voces, a las mejores personas para que puedan aportar lo que necesita Costa Rica para fortalecer sus bases, para enmendar caminos reconociendo, como siempre hemos dicho, que no vivimos en un país perfecto, que no somos una sociedad perfecta, que por mucho nos equivocamos, somos seres humanos, pero que si damos conciencia de lo que estamos haciendo, podemos estructurar un buen camino al corto, a largo plazo para poder heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos el mejor lugar para vivir. Esa es la consigna con la cual trabajamos siempre y hoy no es la diferencia. Y para eso tenemos a don Marlon Valverde, director de Banca Social del Banco Popular, para hablar de temas que me parecen muy importantes, que hay que enfrentarlos, hay que abordarlos, hay que resolverlos. Y qué mejor que poniéndonos de acuerdo y trabajando, co-creando entre todas las instituciones públicas y privadas para dar conciencia de que si avanzamos en orden, en orden tendremos los resultados que mejor le benefician al país. Don Marlon, bienvenido a esta su casa, Red Democrática. Muy buenos días, Jonathan, y muy buenos días a todos los radioescuchas. Un placer estar compartiendo el día de hoy con todos ustedes. ¿Cómo camina el Banco Popular, Marlon? Vamos caminando muy bien. Recientemente venimos con un redimensionamiento de todo lo que es la banca social del Banco Popular, que es parte del propósito que tiene el banco. Con la nueva administración a cargo de doña Gina Carvajal, hemos empezado un redimensionamiento de la banca social para seguir impactando de una manera más fuerte todo lo que son las poblaciones vulnerables de nuestro país, a través de diferentes servicios financieros, programas de financiamiento, educación financiera y muchas otras soluciones que tenemos en el banco para toda la población y para toda la comunidad costarricense. Educación financiera que si la obtuviéramos como patrón desde hace años, otro gallo cantaría. Porque, ¿qué clase de desastre tenemos en el país a nivel de educación financiera? Me parece que escuelas y colegios deberían de ser una materia casi que permanente. Sí, el banco como parte de su responsabilidad social ha venido trabajando en este camino y es por ello que parte de nuestro propósito es llevar educación a la población, a nuestros clientes en general y por eso es que ya hemos venido haciendo muchos esfuerzos. Por ejemplo, en nuestro sitio web ya tenemos cargado un curso de educación financiera que es gratuito y de acceso fácil a todas las personas, que a través de videos muy ilustrativos la gente pueda aprender desde los fundamentos más básicos de la educación financiera e incluso una vez que lleven a cabo todo el proceso pueden incluso hasta certificar. Para generar una certificación que claramente es funcional para todos los ámbitos de su vida, como es el tema de salud financiera. A nivel de educación financiera y de poblaciones vulnerables en lo social es muy diferente el ámbito del Gran Era Metropolitana a las zonas rurales, a las zonas costeras. ¿Cómo podemos equilibrar esa perspectiva para poder llegarle a la necesidad de cada persona? Este siempre ha sido un reto, creo que en todos los campos, ¿verdad? Cómo el desarrollo se concentra siempre en las grandes urbes y lamentablemente algunas de las zonas más alejadas de estos centros se vuelve un poco más difícil, o sea, más bien se vuelve más difícil el acceso a oportunidades y demás. El Banco Popular tiene una ventaja que es que tiene una cobertura a lo largo y ancho del país con sus más de 100 oficinas, con presencia en lugares, incluso en zonas de menor desarrollo económico y claramente esfuerzos como llevar soluciones digitales. Por ejemplo, uno de los productos que también queremos conversar hoy, que es el Prestamito Popular, que recientemente lanzamos, es un programa digital que no importa en el lugar de Costa Rica donde usted esté, usted puede accederlo o accesar a él a través de los distintos canales digitales. Marlon, ese Prestamito Popular que es parte de un ecosistema institucional del sistema financiero costarricense, me parece que es importante y lo hablábamos antes de entrar a cabina porque normalmente los esfuerzos, las estrategias de cualquier institución financiera, cooperativa o mutual o cualquier otra, se da por motivación propia, pero en este caso se da por una circunscripción de un ecosistema de todos juntos para enfrentar el gota a gota. ¿Cuál es para el Banco Popular el principal problema del gota a gota que los motivó a participar de esa estrategia y a proponer este plan? Bueno, nosotros como Banco Popular somos conscientes de lo que causa este gran flagelo social, que es el crédito informal extorsivo que todos denominamos gota a gota. También estamos claros de cuál es el objetivo que tiene el banco, cuál es su propósito de apoyo social, de llegar a las poblaciones más vulnerables, poblaciones que están excluidas del sistema financiero formal y es a partir de allí donde hace aproximadamente unos cinco o seis meses sale la iniciativa de reunir a las distintas instituciones financieras, pero también con el apoyo de autoridades de gobierno y de lanzar una propuesta conjunta que efectivamente pueda impactar, porque esto sabemos que es un problema grave, que de acuerdo a estadísticas se habla de más de 220 mil personas. Así es. Que han sido afectadas por este gran problema y sin duda lo que se busca como sistema financiero y con el apoyo de las autoridades de gobierno y demás es dar una solución alternativa para que las personas no recurran directamente a este sistema informal, sino que tengan una opción. O se salgan. O se logren salir. Ahora, esa parte, claramente el programa busca ambas, busca que las personas que hoy están puedan acceder a este crédito y puedan salir, pero también una de las razones principales es brindemos una solución porque hay mucha gente que en este momento no ha caído y le puede surgir una necesidad urgente y porque tal vez no cumple con todos los requisitos o no tiene todo el récord crediticio o demás solicitudes que hacen normalmente los bancos, esta solución se crea para eso, para dar una alternativa y que las personas puedan claramente decidir entre prefiero ir a una institución formal, que esa siempre va a ser la recomendación, o voy al crédito rápido, aunque me lo den un minuto o dos minutos, pero ya sabemos las consecuencias que puede tener el acceder rápidamente a un crédito donde no amortizamos, no tenemos información, luego vienen las amenazas e incluso sabemos de casos de personas que hasta con su vida lamentablemente han tenido que pagar. De hecho, hace pocas semanas se dio a conocer una noticia de una adulta mayor en Santo Domingo Heredia que había sido básicamente torturada por el no pago de uno de sus hijos de una de estas deudas y pues llama mucho la atención que eso se replique en múltiples zonas porque hasta este momento que se dio la estrategia, dada a conocer el miércoles pasado me parece, no había una identificación consciente del problema, a ver, legislativamente se han hecho cosas, pudieron ser más profundas, mejores, como siempre todo es perfectible, en el gobierno se hacen esfuerzos, se pueden mejorar, todo es perfectible, en el sistema financiero cada uno andaba por su lado, ahora todos están en función de, todos brindemos alternativas para que la gente no pueda decir no sabía, no me enteré o no logré llegar a donde fuera. ¿Cuál es la meta de este protocolo y este proyecto, este programa que se desarrolló? Bueno, primero Jonathan, señalar que esto es un hito histórico, el hecho de tener a todas estas instituciones financieras, bancos, cooperativas y este decreto de interés público, esta declaración más bien de interés público del tema, creo que es un hito histórico. El alcance que nosotros queremos lograr, porque como lo he dicho, esto es parte de una solución que efectivamente se debe atender en muchos rubros, en temas de seguridad, en temas de educación, etcétera, pero estamos proponiendo que en los próximos meses, o incluso podría tomar un tiempito más, este programa podría alcanzar entre 30 a 50 mil personas, entre todas las instituciones financieras. Hagamos una pausa en ese número, porque hay que desmenuzarlo y hay que profundizarlo en la vulnerabilidad que significa, vamos a un pequeño corte y ya regresamos. En Red Democrática hablamos las cosas como son. Grupo Sur Química presenta, un mundo de soluciones para su hogar. Silblock de Sur, la pintura y sellador en un solo producto. Silblock de Sur es para interiores y exteriores, con una variedad de colores increíble. Un producto más del mundo de soluciones Sur. Consíguelo en ferreterías, distribuidores y tiendas Sur de todo el país. Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Goltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur. ¡Apagar los videojuegos y computadoras cuando no los usés! ¡Disfrutar los tiempos de entretenimiento y evitar el consumo innecesario! ¡Apagar el desperdicio! Un consejo del Grupo ICE. Es más fácil y económico prevenir que corregir. Cetecom existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Dipsy Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. Cetecom, más de 26 años a su lado. Informate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí, vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. ¡Aló! ¡Amiga! ¿Cómo estás? ¡Aló! ¡Aló! Pero ¿dónde estás? En la casa. ¡No te escucho! ¡Ay no, Marixa! Aquí con este calor insoportable, seré solo yo. ¿Y qué es ese ruido? Pues de ahí, amiga, que tengo todos los abanicos encendidos. ¡No te compliques! Instala Prodex en el techo y lo solucionas. Soluciona el calor de tu casa con el aislante térmico Prodex. El único que te da confort es duradero, certificado y te da confort garantizado. ¡Es Prodex! Contáctanos en www.prodexcr.com Deportes, Cultura y Noticias En Red Democrática, hablamos las cosas como son. Continuamos en Red Democrática con el programa que hoy está desarrollándose, que es el enfrentar el gota a gota con una estrategia multiinstitucional de manera coordinada que se dio a conocer el miércoles pasado y de la cual el Banco Popular es parte importante y en lo que nos está desarrollando don Marlon Valverde, director de la banca social de esta entidad financiera. Marlon, estabas dando un número de personas meta inicial. Si se alcanza más, maravilloso. Pero la ofensiva en estrategia de mercadeo, la ofensiva en estrategia institucional, el posicionamiento del tema en agencia, es un número bastante interesante. Un número muy interesante sin duda y lo acabas de mencionar. Creo que todo va a partir, valga la redundancia, de un tema de enseñar y educar a la gente acerca de que el crédito informal, principalmente este que hemos denominado extorsivo, gota a gota, puedes pagar con tu vida. Entonces hay que pensarlo dos veces, antes de acceder, antes de solicitar un crédito de este tipo y la campaña publicitaria y todo ese aprendizaje o enseñanza va a ir en función de educar a la población. Claramente esa educación va al lado de una solución financiera que los bancos y las cooperativas, en este caso a través de los diferentes productos que estamos lanzando para justamente atender esta población, debe estar. Claramente es un tema de educación financiera o de educación con respecto a lo que podría desencadenar el crédito informal extorsivo y las soluciones que estamos dando en las instituciones financieras. ¿Y ahora sí? Ahora sí. Gracias, mi querido Chava. Ese planteamiento de qué se tiene que hacer, tiene que derivar múltiples fronteras, múltiples murallas y una importante es esa sensación de, a mí no me lo van a dar, yo no aplico, aquí estoy más manchado que un leopardo. Entonces, ¿cómo hacer para que las personas se den cuenta de que con explorar la oportunidad nada pierden y más bien pueden ganar muchísimas cosas? Claro, aquí es importante, Jonathan, aclarar algunos temas. Número uno, las instituciones financieras están haciendo su máximo esfuerzo para tener un producto para esta población en función de lo que la regulación y la normativa permiten. Recordemos que como entidades financieras supervisadas, tenemos que siempre medir capacidad de pago. Entonces, va a ser muy importante, eso es lo primero que la población, que los costarricenses deben conocer, es que debe existir y se va a medir la capacidad de pago para esta solicitud de crédito que se va a hacer. Ahora, ¿qué es lo diferente que estamos haciendo? Es que, número uno, estamos flexibilizando requisitos. ¿Por qué? Porque esta capacidad de pago se va a poder medir con evidencias que antes no eran empleadas. Entonces, un ejemplo, sector informal, que sabemos que el sector informal... La mitad del país. La mitad del país, es muy amplio. Nosotros lo que estamos solicitando en este caso es, a través de las transferencias SINPE, sabemos que el SINPE móvil es algo que ya se ha masificado y que muchos de los pequeños micronegocios o microempresarios reciben sus ingresos a través de SINPE móvil. Entonces, pueden, a través de su estado de cuenta, demostrar este ingreso. Esa es una alternativa. Ahora, si esta se complica porque sigue recibiendo efectivo, porque tal vez la cuenta que tiene no la está utilizando, pero sí tiene ingresos, eso lo puede mostrar a través de una certificación de contador público autorizado. Entonces, son dos alternativas que estamos dando para el segmento informal, donde tradicionalmente estas evidencias no eran suficientes y nosotros las estamos utilizando para medir esa capacidad de pago para poder hacer el otorgamiento del crédito. Otro aspecto importante es que hay un segmento amplio de la población que lamentablemente está manchada en el sistema, lo que nosotros conocemos como el SIC, la Central de Información Crediticia de la SUJEF. Hay una parte de la población que sí les vamos a poder llegar. ¿Por qué? Porque estamos sensibilizando hasta llegar al 2.33 del comportamiento histórico de pago. ¿Qué significa eso? Que algunas personas, que a pesar de que han tenido un historial, porque se atrasaron en alguna operación y demás en algún otro banco, pueden acceder al financiamiento. Anteriormente eso también estaba cerrado. ¿Cuál es la barrera tradicional? La barrera tradicional que por lo general ponemos los bancos, dependiendo del programa, dependiendo los volúmenes de crédito, también por un tema de regulación, es prácticamente uno. Es un récord crediticio impecable. Lo estamos subiendo a 2.33, que ya hay un margen, hay importante de población que está en ese rango, es decir, ha tenido atrasos históricos en su SIC, pero que este programa los va a aceptar. Otro tema importante que nosotros también estamos trabajando es que en algunos casos la gente tiene una mancha, por ejemplo, no sé, con un recibo telefónico o con una casa comercial, de estas que puedes ir a comprar la olla arrocera y el coffee maker y que eventualmente, por alguna razón, te mancharon. Entonces, esos registros que normalmente los conocemos como referencias comerciales, también nos estamos eliminando. Otro aspecto importante también es el tema de algunos juicios. Por lo general, también hay veces los procesos se vuelven un poco estrictos de que no exista absolutamente ningún tipo de juicio. Y hay juicios de juicios. No es lo mismo un juicio donde ya has tenido pena o está ahí un proceso realmente grave a un juicio, por ejemplo, de tránsito, que está de momento de oficio y todo lo demás. Entonces, estamos sensibilizando también esa parte para que una gran parte de la población que normalmente, cuando se encuentran esos registros, hubiesen sido rechazados, en este caso de nuestro producto, prestamiento popular, eso se está eliminando. Y esas personas están pudiendo acceder. Entonces, como vos lo dijiste, nosotros invitamos a todos los clientes que nos están escuchando, a todas las personas que nos están escuchando, que tengan esta necesidad de una urgencia, de algo urgente, de algo rápido, que antes de que vayan a solicitarlo a este prestamista, que lo pueda hacer a través de nuestro formulario, que de hecho es un formulario web bastante sencillo, donde van a completar los datos y van a cargar alguna información que solicita el proceso y de una manera muy expedita esperamos tenerles una respuesta. ¿En cuánto tiempo se plantea una respuesta en el sistema? Nosotros estamos hablando que podemos durar de una semana a una semana y media. Aunque como estamos optimizando el proceso, cada vez va a ser menos tiempo. Probablemente vamos a llegar en algún momento donde podemos hablar de días, dos, tres días, eventualmente incluso hasta más. Estamos en un proceso de optimización del proceso porque sabemos que este es un producto que puede abarcar un número importante de costarricenses. Entonces estamos trabajando en optimizar ese proceso. Hoy probablemente una semana, semana y media, podemos ya tener respuesta a esa solicitud que nos están haciendo. Me parece que la estructuración del producto se fundamenta en algo que hace mucho no se veía, que es la humanización del sistema financiero. Y lo digo que hace mucho no se veía porque, como bien lo planteas, a nivel de protocolos de su jefe, de las superintendencias y de la parte regulatoria, prácticamente tenía que estar limpio de tajo a rajo. En este momento se están dando aspectos del día a día que son importantes siempre de considerar porque no todas las personas son iguales entre sí en el paquete financiero. Y eso me parece que es un elemento diferenciador que puede darle una esperanza a muchos costarricenses en informalidad y en la formalidad porque conozco casos de casos de personas asalariadas que deben tres veces más de lo que tienen y a todo el mundo le piden ayuda porque básicamente no lo logran. Incluso, lamentablemente, el sistema docente en este país es casi que la profesión donde más se dan los casos de sobreendeudamiento a nivel del salario. Y estos espacios pueden generar una oportunidad para respirar, readecuar y seguir. Completamente. Nosotros, como Banco Popular, hemos diseñado una serie de productos que justamente también atienden a la población sobreendeudada, pero bueno, voy a hablarles primero de prestamito popular. Prestamito Popular está enfocado justamente para personas asalariadas, para personas también que tienen sus ingresos propios o lo que conocemos como autoempleo e incluso pensionados. A esas tres poblaciones podemos llegar con prestamito popular. El banco ya tiene otras soluciones que también los invito a explorarlas cuando estén navegando nuestro sitio web. Ahí se van a poder desplegar todos los diferentes programas que tenemos. Uno, el que hablamos de sobreendeudamiento, se llama BP Bienestar, que es un programa que ya tiene un año y que ha atendido a más de mil personas en condición de sobreendeudamiento. Es decir, son mil familias más en Costa Rica que ya están tranquilas porque lograron a través de esa solución de BP Bienestar, lograr una readecuación de sus deudas y tener una cuota que le permite vivir tranquilamente. Vivir tranquilamente. Ahora, con prestamito popular, nosotros hemos identificado que un porcentaje alto de las personas que caen en el gota a gota, un porcentaje muy alto, probablemente sobre el 70, 80 por ciento, esa deuda es de aproximadamente 100, 150 mil, 200 mil colones. Es un monto relativamente pequeño que para muchas personas es mucho dinero, es su mes de combustible. Próximamente es el mes normal, sí. Y este prestamito popular entonces justamente busca atender principalmente esta necesidad porque sabemos que ahí es donde está el grueso de la población que está siendo afectada. Por eso es que este crédito llega hasta 650 mil colones. Por esa razón principalmente, pero también por la razón de que ese es el tope de microcrédito que tenemos. Es decir, recordemos que después de la aprobación de la ley de usura se establecen tasas tope para créditos tradicionales que ahorita ronda el 30 al resto por ciento y para microcréditos que la tasa tope ronda el 54 por ciento por ahí más o menos. Todas estas soluciones que todos los bancos estamos lanzando al mercado para atender el tema del gota a gota están por debajo de esa tasa de usura porque claramente la ley establece una tasa tope y por ahí no se puede pasar. Entonces, sin duda, esta solución va a permitir a través de esa tasa dar acceso. Ese tema es muy importante porque a veces nos preocupamos por el tema de la tasa. Hoy una tasa del 30, del 40, del 45, que a pesar de eso está muy por debajo del 54 que establece la ley. Pero tenemos que entender que esa es una tasa de inclusión. Esa es la tasa que permite llegar a estas poblaciones. Volver a incluirlas en el sistema. Volverlas a incluir porque hay que entender también que es un tema también de riesgo. Así es. Entonces, son tasas que permiten incluir a esta población. Sin duda, esa es la razonabilidad del tema. De hecho, cuando se estudió el proyecto de usura, el hacer entender a los demás compañeros diputados el tema de en dónde ya se hacía exclusión, porque es muy bonito bajarlo, el interés del 54 al 30. Todo el mundo va a estar bien y feliz pagando menos. El asunto es que obviamente por regulación y por el hecho de que el sistema financiero no es un sistema de sin fines de lucro, es un sistema de bancos, tiene que generarse algún tipo de equilibrio para poder caminar todos per se. Había que llegar a un punto de equilibrio y por eso se separaron entre banca y microcrédito, pero después la fórmula que se aplicó para ver ese punto algo de la métrica para medir en dónde usted ya está siendo sobreendeudado, lo logramos bajar a un grupo de compañeros en un 75% del punto que se estaba generando y eso permitió que la exclusión fuera mínima y aún así fue grave, aún así fue bastante pronunciado, más por el tema de la pandemia, más por el tema del desempleo, más por infinidad de elementos. Ahora bien, el tema del gota a gota, esta es una forma en que se enfrenta, no es la única, pero es una forma muy importante para empezar a generar esa cultura de vuelvo a confiar en el sistema, vuelvo a meterme en el sistema y vuelvo a caminar ordenadamente en un sistema que me permite vivir bien, acomodarme y tener proyecto de vida. Es por ahí por donde camina. Claramente, nosotros lo hemos repetido en varios foros, eso es una alternativa, es una solución, pero claramente la solución tiene otras aristas que también tienen que ser atendidas, pero claramente es un paso importante que la banca formal, que las instituciones financieras y cooperativas formales dan esa solución a la población para que sin duda puedan acudir, sentirse confiados, sentirse que tienen el acceso y que tienen la posibilidad de ir a la banca formal antes de caer en las garras del gota a gota. Marlon, hay otro tema, primero, obviamente, felicitar al sistema financiero por este paso que como insisto desde el principio es la primera vez que los veo trabajando con la carreta en el lugar correspondiente y los bueyes en el lugar correspondiente siempre es al revés y esta vez lo veo diferente. Hay otro tema que me parece importante abordar con ustedes y es proyectos de ley en la asamblea legislativa hay para todos los gustos, cualquier cosa se puede presentar es parte de la democracia de este país y no necesariamente todo lo que se presenta sale adelante pero sí genera mucho ruido y hay proyectos que atentan contra muchas cosas aunque tengan una intención de inicio en su génesis bastante interesante que es que haya pues más oxígeno para dar más empleo para poder crecer como empresa para poder hacer encadenamientos productivos X, Y, Y, Z que es un proyecto presentado hace pocos días para modificar las fuentes de financiamiento que tiene el Banco Popular para poder oxigenar su faceta de ayuda social no ayuda social de planteamientos sociales en las diferentes carteras que tienen ¿cómo le afectaría al Banco Popular si proyectos de este tipo se aprueban sin una modificación integral que le permita al Banco seguir operando en beneficio de la población? Jonathan si me permite yo antes me gustaría porque como estábamos hablando también de prestamiento popular me gustaría dejar claros los canales que tienen todos los costarricenses para poder acceder al financiamiento tenemos habilitado como les estaba comentando nuestra página web ahí está el formulario en línea en www.bancopopular.fi.cr ahí lo pueden encontrar en las pestañitas de Banca Social en la pestaña en la pestaña también principal en el sitio principal ahí lo tenemos pero también tenemos habilitados nuestra central telefónica el 2202 2020 esto es de lunes a viernes de 8 y hasta las 8 de la noche de 8 de la mañana 8 de la noche hay habilitado un whatsapp también a los números 8502 2020 89 27 12 34 es el otro y este funciona a las 24 horas todos los días pero además el correo electrónico popular en línea arroba bp.fi.cr y por supuesto nuestra red de más de 100 oficinas a lo largo y ancho del país están ya todos capacitados y comunicados para poder atender a toda la población esto es importante porque vamos al tema de todo el mundo puede estar informado no hay excusa no hay excusa tenemos todos nuestros canales completamente capacitados y deseosos también de poder atender todas las dudas y durante este tiempo miércoles hablamos que fue el lanzamiento a hoy viernes no han pasado este están 48 horas aproximadamente y la cantidad de solicitudes de llamadas de consultas que han tenido los costarricenses ha sido muy buena ya probablemente para las otras para la otra semana ya vamos a tener esas primeras aprobaciones lo cual nos hace pues extremadamente felices y contentos de que estamos cumpliendo el cometido del proyecto yo quiero hablar ahora de la consulta que me planteaba obviamente han habido como bien lo comentas múltiples propuestas o proyectos de ley que hablan del tema de los fondos que por ley el Banco Popular ha tenido claramente nosotros como Banco Popular somos muy respetuosos de las decisiones legislativas de las leyes y demás pero si es importante Jonathan esto que vos estás mencionando que pasaría lo que nos tenemos que preguntar es que pasaría si esos fondos no llegan al banco si el banco no tiene ese financiamiento que durante la vida ha tenido yo aquí tengo varios puntos puedo irle mencionando algunos que pasaría si esa plata no llega que se afectaría si por ejemplo hay un programa que nosotros hemos denominado fondo especial de vivienda FEBI le llamamos dentro del banco que desde su creación ya hace ya varios años atrás se han colocado más de 51 mil 622 millones de colones eso viene representando alrededor de 1500 familias que hoy ya tienen una solución de vivienda digna ¿por qué? porque se da una tasa subsidiada para las familias de la clase media y la clase baja nosotros sabemos y estamos conscientes que para la clase media y baja generalmente en el sistema financiero es un poco complejo acceder a una solución de vivienda a través de este programa de la banca social del banco popular que es de donde provienen esos fondos que eventualmente se quitarían del banco estaríamos afectando estas soluciones de vivienda para estas familias porque es un programa activo ya en este año solamente en estos primeros cuatro cinco meses que llevamos del año hemos colocado cerca de 3 mil millones de colones es decir son aproximadamente unas 80 100 familias que este año se han visto beneficiadas por estos fondos que son de la banca social y que justamente provienen pero además de eso nosotros somos conscientes de que hay una población importante no sé si has visto que cuando uno va a solicitar una un financiamiento hipotecario para acceder a un crédito de vivienda nos piden la prima así es el 20% por lo general y además de la prima tenemos que pagar los costos de formalización que el abogado que el notario que el perito o sea al final sumas y eso es un monto importante que tienes que pagar bueno a través de estos fondos de la banca social también se crea hace unos años atrás lo que es un fondo de avales para garantizar al banco al banco popular en este caso que esas personas que no tienen esa prima y esos gastos de formalización el fondo de avales los pueda respaldar de tal manera que se puede financiar el 100% es decir una persona que se demuestre que no tiene el dinero suficiente para esa prima y para esos gastos el banco popular a través de su banca social los puede respaldar para que puedan tener su vivienda en lo que vamos de estos últimos años se han movilizado o se han colocado en esos avales más de 9 mil millones esto representa igual prácticamente un número de 1.460 familias que se han visto beneficiadas por este fondo y eso si lo multiplicamos por el crédito que moviliza son más de 55 mil millones es decir son números muy altos y todo esto por supuesto se logra gracias a estos montos o a este dinero que el banco popular por ley está recibiendo esos financiamientos del banco popular Marlon es no es poca cosa y no es cualquier lugar a donde se van a destinar tiene una fundamentación vuelvo y repito al inicio de esta parte del programa no es no cambiar lo que siempre se ha hecho siempre estamos y me parece como país como sistema deberíamos de estar sujetos a perfectibilidad a ser cada vez más eficientes y una mejora y una mejora del sistema pero si soy muy crítico de presentar un tubo que se cierra sin dar una alternativa de cómo seguimos funcionando porque el problema sistémico que se puede generar puede llegar a ser alto por ayudar a unos se descubri a otros el efecto cíclico que puede generar este proyecto puede ser a ver complicado y sensible para el trabajo que hacen en todo el país ustedes por supuesto y el banco consciente de eso de que tiene programas buenos pero que tiene que seguir cumpliendo con su propósito social de seguir llegando a más y más poblaciones es por esa razón que en los últimos 6, 7 meses ha venido creando también otras soluciones muy importantes y son de las que también les quiero hablar de qué pasaría si efectivamente estos fondos se le quitan al Banco Popular qué pasaría con esos programas nosotros recientemente lanzamos incluso fue algo también que hicimos cadena de prensa y demás en Mercado Borbón justamente en la cuna donde tenemos una población también que requiere mucho apoyo allí lanzamos hace aproximadamente un mes el programa BP Reactiva que este programa es muy interesante porque es un microcrédito también pero dirigido para sector productivo informal también como hemos hablado tenemos un sector sector productivo informal pero es muy pujante en el país son costarricenses que todos los días salen a trabajar y trabajar pero no han logrado dar ese paso a la formalidad bueno pues a través de ese fondo el BP Reactiva también pone un aval para que esas personas puedan acceder hasta 5 millones de colones y lo único que se les pide el requisito es que tengan un año en su operación es decir si tienen que demostrar que tenga un año y que tenga conocimiento de su operación pero también es un programa muy innovador porque cualquier pyme que vaya al sistema financiero le van a pedir mínimo 3 años con estados financieros y con capacidad de pago comprobada y demás en este caso nosotros también estamos haciendo un esfuerzo con BP Reactiva para apoyar a las pymes a los microempresarios que están en esa condición de informalidad que tienen un año con su emprendimiento y que los requisitos de acceso y las capacidades de pago también se han sensibilizado para ese tipo de población aquí nosotros estamos destinando dentro de estos fondos especiales que hemos conversado alrededor de 10 mil millones entonces son fondos que los tenemos comprometidos para este programa el programa ya arrancó el mes pasado y ya tenemos más de 50 clientes que aprovecharon este beneficio y sin duda el no tener estos fondos comprometería también la continuidad de un programa como este pero ese mismo día nosotros también aprovechamos y lanzamos el programa turismo el programa turismo sabemos que el sector turismo también es uno de los sectores más importantes más dinamizadores que tiene nuestro país y que ha estado más golpeado exactamente en este programa tenemos una solución de hasta 50 millones de colones sin garantía ¿por qué? porque la garantía la va a respaldar este fondo de avales que estamos creando desde la banca social es decir la banca social se está dinamizando de tal manera que estamos empezando a identificar todas estas poblaciones sean personas costarricenses personas físicas como las conocemos o unidades productivas pymes que tengan alguna condición que las está excluyendo del acceso al financiamiento y a través de la banca social estamos dando una respuesta para que tengan una solución Marlon si ustedes no gestionaran estas soluciones ¿hay alguien en el sistema país en la institucionalidad país que lo esté dando de la misma manera? creo Jonathan firmemente que no esas poblaciones son atendidas prácticamente por el Banco Popular o lamentablemente como veíamos en el caso del prestamiento popular si los atenderían pero el segmento informal y probablemente el gota a gota ¿verdad? porque estamos sensibilizando tanto estos requisitos para que la gente pueda entrar y tener una solución que a través de la banca social que lo logramos es a través de la banca social que creo que somos prácticamente la única solución formal para estas poblaciones que están excluidas porque por lo general van a llegar a la banca y aparte que les van a pedir requisitos por antigüedad en su operación les van a pedir requisitos de garantías ¿verdad? que sabemos que es una de las principales barreras de acceso que tienen las pymes y demás al sistema financiero no tendrían otra opción ¿a esta guálvula de oxígeno le da la solución a alguien que si no fueran ustedes nadie la da? ¿nadie la da o sería el sector informal? ¿qué reacción tiene la población beneficiada cuando logran esa inyección financiera de parte de ustedes? porque muchos dirían o hay quienes dirían para no tampoco generalizar que si es muy fácil la gente no valora y como el sistema no le costó si se pierden yo me lavo las manos y sigo pero ¿cuál es la reacción correcta o real más que correcta la real de la gente que accesa este tipo de productos? realmente en la experiencia que tenemos Jonathan la experiencia ha sido muy buena es decir por lo general uno una de las respuestas que ha tenido la población es acceden al financiamiento lo manejan responsablemente y los niveles de morosidad de los programas se manejan muy bien claramente como cualquier programa hay de todo estos programas siempre se enmarcan en un nivel de pérdida esperada y en función de eso se establecen las otras condiciones tasa plazo comisiones etc entonces por lo general son estructuras que se arman muy bien justamente para hacerlas como anillo al dedo para esa población y los resultados han sido muy buenos además de que claramente los programas se monitorean se controlan para evidenciar que estén caminando por el camino correcto ha sido realmente bueno y tenemos testimonios de muchas pymes de muchas personas que hablan muy bien de lo que han logrado gracias a los diferentes programas y a los diferentes recursos que han tenido a través del Banco Popular ¿Qué le falta al Banco Popular y a la parte de Banca Social que me contabas antes de empezar recién está naciendo está echando raíces ¿Qué le falta para fortalecerse y hacerse de mayor conocimiento de la población? Nosotros estamos justamente en ese trabajo de redimensionar la Banca Social el Banco Popular es un banco con un propósito social es decir todo el banco en general pero tiene la ventaja y la dicha de tener estos fondos especiales que por ley se destinan parte de sus utilidades y demás para justamente atender a todas las poblaciones que hemos mencionado ¿Qué le falta? Bueno en ese camino estamos estamos para este próximo año para lo que resta el año y el siguiente identificando otras poblaciones que también requieren de un apoyo por ejemplo hemos hablado de estudiantes por ejemplo que no tienen los recursos suficientes o las garantías suficientes para acceder a un financiamiento principalmente por ejemplo en carreras STEM que están tan en boga y que hay que impulsar estas carreras Conape sigue siendo una barrera institucional tradicional Exactamente entonces ahí es donde la Banca Social quiere dar una solución ¿Cómo complementamos? porque al final es un complemento el trabajo que hace Conape es un trabajo muy bueno pero habrá una población que está fuera de ser atendida por ellos y ahí es donde la Banca Social tiene que dar una respuesta Estamos también hablando de un programa de género Hoy el Banco Popular tiene un programa que se llama BP Empresarias que es un programa de mucho éxito que a través de los fondos que tenemos de Banca para el Desarrollo o que administramos de Banca para el Desarrollo llegamos a las mujeres líderes de negocios pero la mujer o el tema género hay que entenderlo desde una amplitud diferente y es ahí donde también tenemos un reto para seguir trabajando en pro de dar igualdad a la mujer siempre se habla de la autonomía económica de las mujeres o sea cómo apoyamos para que las mujeres cada vez más puedan ser dueñas de sus finanzas administrar los recursos ser dueñas de negocios y seguir creciendo en igualdad con respecto al género masculino y ahí sin duda estamos pensando esto es un replanteamiento de siempre pensar fuera de la caja pensar fuera de la caja porque los programas tenemos muchos tenemos alrededor de 10 12 programas todos destinados a poblaciones en condición de vulnerabilidad o excluidos del sistema financiero pero esto es un tema dinámico siempre tenemos que estar redimensionando los programas viendo o entendiendo qué se está quedando por fuera para tratar de incluirlo e ir pensando en nuevos como por ejemplo estos que hemos mencionado el de financiar estudiantes por ejemplo pensando en las fuerzas laborales que el país va a requerir en los próximos años pensando en la mujer desde toda la amplitud de lo que una mujer requiere creo que ahí es donde está la razón de ser de la banca social verá ser una banca diferente una banca inclusiva para dar oportunidad a estas poblaciones que hoy lamentablemente no la tienen en todo el sistema hay una parte que me parece en esta este giro que estás planteando de las carreras STEM de las carreras del futuro y es invertir en la parte de idiomas al margen de lo que hace Lina que tiene su mercado la gran necesidad de ni siquiera solo inglés de tener idiomas para poder accesar a los trabajos que vienen en el futuro hay una barrera no solo de tiempo sino también de costos para poder lograrlo son retos importantes porque es algo que no está dentro del escenario social hoy pero si lo pensamos la Costa Rica en 10 años si va a ser y eso es adelantarse a los tiempos y preparar al país en una en un giro laboral que nos puede beneficiar mucho como sociedad por supuesto y nosotros de hecho dentro de la investigación que hacemos de carreras STEM y la oferta académica que dan las universidades y la oferta también de empleos una cosa tiene que ir amarrada con la otra es decir es profesionalizar o apoyar a la profesionalización en temas técnicos de todas estas carreras STEM pero también tienen que ir sumadas a otra habilidad que en este caso son los idiomas el inglés el portugués los idiomas que están en demanda en el mercado laboral de hecho parte de esta estrategia también es ir entendiendo vos lo decías muy bien verdad la necesidad del futuro porque hoy tenemos la oportunidad de atenderlo hoy es trabajar en el pasado claro por ejemplo todo este polo de inversión que se está dando en la zona de Grecia donde ya sabemos que vienen importantes empresas a instaurarse en el país e ir entendiendo esa necesidad de hacia donde debe capacitarse nuestros jóvenes nuestra población para que puedan tener una oportunidad justamente eso es lo que busca también estos programas verdad es como realmente tiene un impacto social y no es un programa por hacerlo y por colocar los fondos no es porque realmente vayan a tener un impacto importante en el desarrollo del país en ese sentido y sin entrar y ponerte en compromisos Marlon de que piensa el banco sobre el proyecto si es hacer la referencia de que los proyectos de ley deberían y ahí lo digo por experiencia propia de pensar no solo en el efecto puntual sino en el sistémico porque querer ayudar a unos sin resguardar a los otros es un problema que no podemos seguir cometiendo como sociedad por supuesto y creo que es importante revisar ese propósito que tiene el banco lo que el banco ha venido haciendo como el banco popular ha venido impactando en la población en el desarrollo comunal tal cual es el nombre completo del banco y a partir de ahí a la luz de ahí tomar esas decisiones y que las decisiones pues claramente sean las mejores y de más beneficio para el país pero si es muy importante entender todo este ecosistema todo este ecosistema como lo dices no es solamente tomar una decisión por tomarlo sin entender que estoy dejando desprotegido y si lo quiero hacer entonces como voy a suplantar eso con otra cosa o dinamizarlo cambiando la forma de hacerlo para poder seguir adelante porque no podemos simplemente apagar un switch y encender el otro el país no puede seguir así claramente hay otro programa Jonathan que tenemos nosotros que se llama BP Bienestar y ese BP Bienestar les decía ahora que fue lanzado hace aproximadamente un año y viene a atender el tema de sobreendeudamiento uno podría de alguna manera relacionar el tema de los créditos informales con el sobreendeudamiento y demás se pueden hacer hay relaciones interesantes que también lo tenemos identificado en el banco que es un problema muy muy grave por eso el banco el año pasado lanzó BP Bienestar justamente para atender la población sobreendeudada hay recursos que ya tenemos destinados este año para esta población alrededor de 6 mil 7 mil millones tenemos destinados para esa población de igual manera quiero invitarlos porque puede ser que cuando lleguen y empiecen a llenar la solicitud de prestamiento popular ahí se van a dar cuenta que el monto máximo son 650 mil colones y tal vez eso no les resuelva el tema sobreendeudamiento que tienen las personas pero para eso está BP Bienestar que BP Bienestar si llega incluso a montos muy altos llega a 50 mil dólares con solamente la fianza es decir no se pide tampoco ningún tipo de garantía diferente donde se le hace una consolidación de deudas a todas las personas lo que hablábamos ahora entonces una persona que paga 4, 5, 6, 7 operaciones se le puede hacer esa operación en una sola con una cuota obviamente más reducida y eso lo deja vivir, respirar y tenemos una solución que es un poco más ambiciosa que llega hasta 150 mil dólares pero en ese caso ya es diferente el respaldo ya el respaldo es diferente porque incluso ahí involucra hasta la solución de vivienda se tiene que dar pues una garantía hipotecaria y demás pero ahí se entiende que se puede consolidar incluso la deuda a la casa todas las deudas que la persona tiene y eso también pues es un programa social que el banco hace para atender a la población sobreendeudada Marlon muchísimas gracias por venir a la radio por la carrera que pudiste haberte pegado en la mañana estas construcciones viales a veces ponen a pensar más de uno cómo llegó a tu otro lado pero te agradezco muchísimo el haber venido el haber sido tan claro y el haber puesto sobre la mesa cosas importantes que la población que normalmente está olvidada si tiene en manos de ustedes Jonathan fue un placer agradezco mucho el espacio que le dan al Banco Popular para poder exponer todos estos proyectos todas estas iniciativas que tenemos y sin duda que le permiten al banco seguir cumpliendo ese propósito que le confirió la ley que es justamente proteger a la clase trabajadora del país a través de soluciones innovadoras y que llegue sin duda a las poblaciones que tienen exclusión y que más lo necesitan así que muy agradecido muy buen día y muchas gracias a todos muchísimas gracias escuchamos a Marlon Valverde director de la Banca Social del Banco Popular Red Democrática llega así al final de esta semana el lunes 10 de la mañana nos volvemos a encontrar no se pierdan temas siempre muy importantes para reflexionar en la Costa Rica en la cual queremos vivir no se pierdan